Buenos días Hemos leído una escena muy interesante Se trata de tres hermanos que la escena lo sitúa en Betania la Betania que está cerca de Jerusalén hay otra Betania muy conocida donde Juan bautizaba al otro lado del Jordán esta Betania cercana a Jerusalén había unos hermanos, tres hermanos y lo presenta así había cierto enfermo Lázaro de Betania de la aldea de la María y de la Marta su hermana solo el Códice Beza conserva el artículo delante de la María y de la Marta no es insignificante el artículo delata que tanto Marta como María eran conocidas de los lectores de este escrito ya sabéis que no es un evangelio o lo he repetido varias veces es un escrito y escrito para determinada comunidad y ahora va de comunidad a comunidad aquí hay una nueva comunidad pero bien conocida de la otra la María y la Marta pero largo del relato iremos descubriendo que María tiene dos nombres el nombre antiguo Mariam sería hebreo o arameo y el nombre griego María los manuscritos se hacen un lío el Vaticano el Sinaítico a veces usan uno estos nombres a veces usan otro pero no son consecuentes el Códice Beza es muy consecuente cuando María se relaciona con Jesús o con el discípulo amado o otras personas de la misma comunidad utiliza el nombre griego en cambio cuando se relaciona con los judíos utiliza el nombre hebreo Mariam o sea que el nombre delata los encajes que tiene esta persona con su mundo judío o con la comunidad de Jesús y dice el texto que Jesús amaba texto normal o quería Beza a Lázaro a sus hermanas Marta y María aquí hay un problema se utiliza en este contexto siempre el verbo fileo que traducimos por querer o por ejemplo filos que es el sustantivo que se traduce por amigo en cambio en otras circunstancias por ejemplo cuando se refiere al discípulo a quien Jesús amaba se utiliza el verbo agapao que significa amar o el sustantivo agape amor Beza es muy consecuente en el uso de uno y otro verbo aquí en relación con esta comunidad de Betania no utiliza Beza el verbo amar sino el verbo querer y en esto es muy consecuente para los judíos el cambio de un nombre indica un cambio profundo en su personalidad si se refiere a Jesús o la persona y utiliza el verbo agapao quiere decir que hay una intimidad pero relativa son amigos si utiliza el verbo amar quiere decir que es total la intimidad tenemos el caso del discípulo a quien Jesús amaba que se repite en este escrito cinco veces para indicar el discípulo ideal ya hemos hablado de amar y querer esto también se refleja en los sustantivos respectivos amor y amigo hay una consecuencia en todo el escrito las relaciones de amistad entre personas humanas se definen con el verbo fileo querer en cambio cuando las relaciones son de tipo espiritual con Dios o con Jesús se utiliza el verbo amar lo que sí que podemos deducir es que la amistad de Jesús hacia cada uno de los componentes de esta comunidad es muy estrecha de ahí que Lucas haya tenido en cuenta el hacernos un relato precioso sobre la enfermedad de uno de los hermanos la muerte y a partir de esta muerte Jesús hace una instrucción una enseñanza a la comunidad de que la muerte no es definitiva de hecho sí Jesús no hará un gran milagro lo hemos considerado así no hace ningún milagro cuando llega al sepulcro y Marta le dice que ya huele mal que estamos en el cuarto día Jesús lo que hace es quitar la losa la losa es la que impedía que Lázaro continuase viviendo en otra situación está bien muerto pero no está muerto Jesús lo llama quiere decir que escucha oye sale del sepulcro pero sale por el grito que ha hecho Jesús Lázaro sal fuera ¿y qué salió? sale una momia tiene las manos y los pies atados con ventas y el sudario sobre la cabeza desatadlo y dejad que se vaya la comunidad tiene que hacerlo todo es ella que lo ha atado es ella que lo ha retenido porque no creía que hubiera más vida después de la muerte y ahora está aprendiendo que sí estaba bien muerto cuarto día ya olía mal pero que puede continuar viviendo así nos enseña Jesús a través de imágenes algo que es fundamental en su enseñanza porque Jesús mismo va a pasar por este por este mal paso él desde el comienzo que hace la experiencia de ser el mesías de Israel sabe que lo van a matar y todos estos tres o cuatro años de Jesús que va de un lado a otro y siempre escondiéndose sabe muy bien que lo quieren atrapar pero él no se deja atrapar hasta que al final la tradición de Judas hará posible que lo que lo enganchen pero él sabe también que se podrá levantar antes de que llegue el cuarto día que podrá vencer la muerte y de hecho se levantó al tercer día buenos días no no Gracias por ver el video.